Entre las diversiones de la época, los deportes ocupan un lugar importante. El ciclismo toma gran impulso debido a la inversión del neumático y la bicicleta se transforma en el deporte preferido por la gente de 900, sobre todo desde que la Facultad de Medicina de París asegura que el velo cípedo conviene a las mujeres. En Buenos Aires, alegre publica hasta rimas dedicadas al bello sexo ciclista. Con un flor sin igual, con un entusiasmo loco, ha ido el mundo poco a poco dedicándose al pedal. Todo aquel que se respeta, si en algo tiene su nombre, ha de saber, no os asombre, montar en la bicicleta. De la distinción anexo, ejercicio de buen tono, la bicicleta es el trono movible del bello sexo, sexo en el que es axiomático su cariño hacia el desliz, y hoy se desliza feliz llevado por el neumático. Hay también otras razones que impulsan a la mujer a este ejercicio, poder ponerse los pantalones y usar más polinas prendas, dando rienda a su deseo sin temer del sexo feo, las feroces reprimendas. Y al hombre listo y al tonto, lo mismo al sabio que al necio, poder decir con desprecio, miradme, yo también monto. Y este principio sentado, con las alarmantes vistas que nos brindan las ciclistas, ¿quién no se siente alarmado? Yo, que no peco de aceta y al placer mi humor me incita, a cualquier mujer bonita me ofrezco de bicicleta. Y junto con los deportes, a fines de siglo se ponen de moda las ciudades balnearias. En ellas las costumbres son menos severas, y abundan los cuentos referentes a las joyas que las muchachas pierden por la noche en la arena durante las lides amorosas. Las bañistas dejan el pudor en la casilla de la playa. Allí se cambian de ropa y avanzan hacia el mar, tapadas por grandes capas oscuras que abandonan en la orilla, desde la que se lanzan al agua acompañadas por el bañero. A veces la casilla tiene ruedas y el bañero la empuja hasta el borde del agua para evitar que las señoras se empurran en un exhibicionismo descocado. Se hace necesario reglamentar esta nueva moda y el primer reglamento del baño para el puerto del Mar del Plata contiene, entre otras, estas disposiciones. Artículo primero. Está prohibido bañarse desnudo. Artículo segundo. El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra desde el cuello hasta la rodilla. Artículo cuarto. Es prohibido a los hombres aproximarse durante el baño a las señoras que estuvieran en él, debiendo mantenerse por lo menos a la distancia de 30 metros. Artículo quinto. Se prohíbe en las zonas del baño el uso de anteojos de teatro u otros instrumentos de larga vista. Anteojos de teatro u otros instrumentos de larga vista, así como situarse en la orilla del agua cuando se bañen señoras. Vamos a escuchar un trío que tiene que ver con todo esto. En la playa se bañaba una niña ángelica y acariciaba en las zonas su figura escultural. al entrar en la caseta a quitarse el bañador le decía a su bañero con acento de candor. ¿Cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? para mí será taparte la felicidad soñada 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 se te acercan pretextando que te quieren enseñar. ¡Para mí será taparte la felicidad soñada ¡Gracias!